Bueno, es día lunes y hoy nos corresponde compartir con ustedes los tips. Fíjense que los tips de esta semana, pues están dedicados a la mujer, al ser femenino, porque además de la vista, del oído, del gusto, del olfato, del tacto, se dice que las mujeres poseemos otro sentido que nos permite aumentar la sensibilidad, la creatividad, la inspiración, enriquecer también la comprensión o interpretar señales. Algunos lo llaman intuición, otros consideran que es un sexto sentido, una cualidad femenina que está demostrada. Además, les queremos contar que hay experimentos de neurobiología que han demostrado que las mujeres utilizan los dos hemisferios del cerebro, mientras que los hombres usan uno nada más a la vez. En el caso de ambos hemisferios, derecho e izquierdo, estos tienen funciones distintas. El primero, la sede de las emociones y el segundo, pues la de los pensamientos racionales. Fíjense que los hemisferios se comunican entre sí a través de un área de fibras nerviosas que están situadas en el centro del cerebro, zona que es más gruesa en el caso de las mujeres, lo cual facilita la comunicación entre un hemisferio y también el otro. De hecho, ciertos escáneres cerebrales apoyan la tesis de que efectivamente existe una mejor conexión entre el hemisferio en el cerebro femenino. Ahora bien, ustedes se preguntan, ¿para qué sirve el sexto sentido? ¿Por qué se debe desarrollar este sexto sentido en el caso de las mujeres? Pues fíjense que la intuición o el sexto sentido puede ser realmente útil tanto en los asuntos cotidianos como en las decisiones más importantes que vamos a tomar en nuestra vida. Ahí es donde la racionalidad no basta, sino que hay que permitirnos también depender de la lógica y alcanzar la mejor solución con facilidad. Desarrollar la parte emocional del cerebro nos va a beneficiar para la salud mental y nos va a ayudar también a ser más felices, ya que ser más intuitiva significa poder ver la realidad desde otro prisma, desde otro punto de vista, más entusiasta, con mucha más curiosidad y creatividad y a vivir cada instante al máximo. Nosotros queremos compartir con ustedes ciertos ejercicios para poder desarrollar el sexto sentido femenino. La intuición puede entrenarse y desarrollarse siguiendo estos ejercicios muy pero muy simples que vamos a compartir con ustedes. Y el número uno pues va a ser liberar el sexto sentido y resolver problemas. Fíjense que este ejercicio nos va a ayudar a recuperar la tranquilidad y encontrar la solución a cualquier problema que podamos tener. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer? Deben sentarse en una silla, puede ser una silla de un respaldo recto, concentrarse en la respiración que debe de ser profunda y rítmica. Intente liberar la mente y centrar su atención en un punto frente a usted, olvidando cualquier otro pensamiento, puede comenzar a hacerlo durante cinco minutos y alargar este tiempo con la práctica que usted vaya teniendo constantemente. Esto es de verdad que sí le va a ayudar muchísimo a la concentración y a la relajación. De repente en un día complicado sería fabuloso que usted pueda realizar este ejercicio y va a ver cómo se va a sentir de bien después de poder hacerlo. Otra recomendación es encontrar la intuición y se trata de un ejercicio que fíjense que puede practicarse en cualquier momento y resulta muy útil para encontrar la intuición. De hecho, las mejores ideas e intuiciones se dan frecuentemente mientras se realiza una actividad que puede ser para nosotros una actividad cotidiana. Cuando esté caminando, cuando esté haciendo yoga, cuando esté practicando algún deporte, nadando, duchándose, concentre su mente en lo que está haciendo en ese momento. El ritmo de los movimientos sin pensar en absolutamente nada más, sino que concentrarse al 100% en la actividad que usted en ese momento está desarrollando. Otra recomendación es estimular la creatividad. ¿Cómo se hace? Bueno, fíjese que le vamos a contar que la intuición y la creatividad están íntimamente ligadas. Si se desarrolla una, pues también aumenta la otra. El ejercicio que les vamos a proponer nosotros nos va a permitir abrir la mente a nuevas ideas creativas, estimulando la asociación entre los conceptos. Podrán practicarlo en solitario o bien lo podrían hacer ustedes con alguna compañía. Y se trata de escoger una palabra o una frase, puede ser cualquiera, y hacer variaciones verbales partiendo de la palabra o frase elegir. Les ponemos un ejemplo, ahí tenemos en pantalla, ¿verdad? Podemos elegir la palabra luna y nosotros asociarla a otras palabras como la noche, la tranquilidad, el frío o lo que a usted se le ocurra, porque la idea es poder desarrollar la creatividad. Otra recomendación es la respuesta, esta es muy importante, la respuesta a una pregunta. Si en algún momento usted necesita una respuesta rápida a una pregunta o simplemente desintegrar la intuición en su rutina diaria, este ejercicio resulta muy útil. Tras dos o tres respiraciones que deben de ser profundas, vamos a invitarles a visualizar delante de usted una pantalla totalmente blanca. Después, planteese mentalmente la pregunta a la que quiere dar una respuesta, que vaya más allá de lo racional. Por ejemplo, cuando te encuentras a una persona, preguntarte si puedes tirarte de esa persona o si esa persona es sincera y te dice la verdad, también puedes realizar el ejercicio en otras ocasiones, como por ejemplo, antes de una cita importante para ti, preguntarte qué comportamiento será mejor asumir en ese momento. Es necesario que te atengas a la primera imagen, palabra o sensación que se venga a tu mente, porque esa es la intuición la que te va a dar ciertas sugerencias que van a ser muy valiosas para ti. Y la última recomendación que le damos es saber si es la persona adecuada. ¿Cómo logramos esto? Fíjese que tras conocer a algunos, alguien recientemente, las emociones que se suscitan no siempre van a ser positivas, ¿verdad? La tendencia es dejarse influenciar por algunas emociones que podemos experimentar, especialmente por el aspecto físico, pasando por alto otras señales muy importantes. Este ejercicio nos va a ayudar a decidir si es buena idea iniciar o no una relación con alguien que nos interesa, pero que todavía no se conoce a fondo. También nos va a ayudar a descubrir si esa relación tiene vías a seguir o no. El ejercicio consiste que en el momento ideal para practicar este ejercicio es tras las primeras citas con esa persona elegida, nosotros vamos a reunir las impresiones negativas que se susciten de esa persona y comprobar si las sensaciones negativas que percibes van disminuyendo. Si no lo hacen, es probable que la persona adecuada no sea, o sea, que esa persona no sea la adecuada para ti. Toma mucha atención de estas recomendaciones y de esta en particular, porque lógicamente nosotros a diario conocemos muchas personas y no sabemos si va a dar frutos esa relación que puedes entablar con esa persona o no, pero haciendo al pie de la letra los ejercicios que les hemos brindado, pues yo creo que podemos ir a lo seguro y no estar dudando de si vale la pena entablar una relación o no con esa persona. Estos son ejercicios para poder desarrollar ese sexto sentido femenino, esperamos les haya gustado y que ustedes también tienen la oportunidad de poder recibir esos tips en su celular sin brindar la palabra tips a través del 7033. Nosotros continuamos con más de Viva la Mañana, nos vamos a la pausa comercial, ya regresamos.